¿Qué me cuentan? Yo soy Sacridisimo de Drank, estén bienvenidos a un nuevo video de Poker Ryuki y Goza Hoy tenemos un nuevo personaje que ya está en el mundo Espíritas de Pasión Ok Espíritas de Pasión Tras llegar a Pasión Ha sido la líder del Team Star Decide cambiar a Mejor Matis Sacerca en una reunión de fans de Ledo Efectivamente Yo creo que el nombre de Neda es el nombre que tiene en España Minha... ...nihan directamente Espíritas... Pero no, no me olvides que estoy para así decirlo. Penny para ser exato. O sea, Penny debuta en Pokémon Master y es... ...Niddle del Delfín Star y obviamente una de las personajes principales respectivamente. Gente. Además de que como dije antes es la Delfín Star. Esta es, por así decirlo, fan de los Eevees. Creo que el Delfín da a entender que es fan de los Eevees directamente. Porque es una persona que es fan de... Obviamente voy a tirar a Subame, pero... Este es el video, obviamente, dedicado a su evento de un Star. Perdón. Ya. Pero bueno, lo primero. Con esto. Con esto. Y ahora. A ver lo que nos toca. Evento de personaje. Encuentro de fans de Eevees. Wow, cuantos Eevees. O sea... Silvian. Silvian. Play. Algo, si te gustó. Estoy enamorada. Así que aquí... ...está donde están venidos todos los fans de Eevees. Digo, de Eevees. Ahora estoy en un sitio completamente diferente a Paldea. Madre. Voy a empezar mi aventura en paseo por las cuentas grandes Yareare Si que es fan de los Eevee, literalmente dice que quiere empezar una aventura pero no dice que era dando las primeras dos pasos Si, muy fan Yareare Son buenísimos No puedo Es que no va Por manera de que consiga todas las cosas de con nadie Ey ¿Qué andas? Yareare Yareare con las traque Yareare La Penny Dice que no hace primer paso Querida, como quiere Me especializar con alguien No hace falta gritar Mira quien tenemos aquí Aquí Nuestra querida cosa Nuestra querida cosa Nuestra querida cosa Yareare ¿Cómo dice? Ok, Bianca es la rival que tenemos obviamente en blanco y negro uno Y en el blanco y negro dos Y en el blanco y negro dos tenemos a lo que viene haciendo a Kosa Y en el blanco y negro dos tenemos en su defecto a Kosa A este chaval ¿Qué estás haciendo? Confiesa No hace falta que me dices así Por si acaso en español La llaman B Y esta es la son Farma Lo siento muchísimo Es que le damos la idea que últimamente El Team Raid Compañía se está dedicando a robar Pokémon Así que le estamos llamando a la clase A la gente que no parece Que yo solo soy un estudiante Mira este es mi canal de estudiante Ya veo Perdona que te habíamos tratado como Una delincuente Pero que te confesaré por ello Ya que mi gran Si se te ocurre algo Puedo hacer por ti Ay ya está gritando Nada tranquilo Es más gente chica Entonces ¿Qué es eso del timbre? Ah son un grupo de delincuentes Que hacen maldades Por toda la paz Como robar Pokémon de otros Vaya Las típicas villanas Una de las más Están a llevar siempre las mismas máscaras Así que Ven mucha cuidado Si los dos Esta es la máscara que lleva máscara A ver A Jodote ¿Qué es eso delincuentes? En cualquier caso ¿Qué? ¿Qué es eso delincuente? Pues estaba intentando participar en el encuentro de fans De los Bili De los Iv Pero ¿Cómo vas a participar en un encuentro? Si se lo mira Desde lejos Ay queridos hijos Razón no te falta ¿Cómo vas a participar en un evento Sin literalmente no has dado el primer paso? Tienes menos falta que el papel de mi hija Técnicamente sí Pero lo siento es que me da falta hablar con gente cara a cara Pero ahora estoy en base Así que sería una oportunidad perfecta para llegar a ser una versión de mí mismo Pero lo que pasa es que no es fácil ¿Entiendes? ¿Entiendes? A ver si... no, no creo que pueda No, no quiero acelerar los diálogos de ahora que quieres Es ver los diálogos antiguos Digo esto que me haya dejado a diálogos de atrás No Siendo así me gustaría que nos hechas una mana con una caja Me gustaría mucho los... me gustan mucho los cifres Me imagino que ahora un montón sobrevenga Bueno, supongo que sí Entonces me gustaría que presentarte a las amigas porque una vez con nosotros Y al hombre Eh... Oh, me gustaría... Me gusta como piensas, ven Vamos, ven Cuenta el centro Cuenta el centro Cuenta el centro Espera... Un pequeño es tan mono que no hace muy bien hacer con él Ya... Ya... Ya te entiendo, pues esta verdad va a pasar lo mismo Al principio con las... Pufas que son... No dan ganas de ser la combate Pero por lo que he leído en internet parece que no basta con darle el mismo Así es, lo mejor es empezar sumando a los Eevee Que ella la llama Bibi Que adorable Y jugar entre ellas No parece que tenga tanto feo para ser un fe como otro Jejeje Cree que se lo está pasando bomba Eh... Los Eevee son muy inteligentes así que no necesitan mucho cuidado para que sea fuerte y sana Eh... Entonces es fácil Hasta yo pueda hacerlo bien Pues claro Si lo traiga con cariño Gracias Eh... Lo ha resultado Claro pues Voy a cliente Dejar que pueda ir Excelta Parece que últimamente hay más La gran vez de poco más Que nada más Si es que para esto alguien se hace así A putada Oh, que miedo Tenemos que ir con cuidado Si Hablando de Ay, que ver No deberían afaldar de sus maravillosos compis de esa manera Eso solo nos da más ganas de hacernos con ellos Hablando del rey de Roma Tengo que repetir la parte De Hugh y... Bianca Porque literalmente no la haré ahí porque Estaba pendiente de cosas Estaba pendiente de otra cosa Eh... ¿Tú quién eres? ¿Una ladrona Pokémon? ¿Cómo dices? ¿Qué estabas haciendo? Eh... Confiesa Eh... No hace falta que... No hace falta que... No hace falta que... No hace falta que... Ahora sí ¿Qué... No hace falta que... Ya está... La primera parte Ya la he acumulado Ok, ahora sí podemos empezar. Es curioso que literalmente antes de los protagonistas de Pokémon Escarlate y Púlpula tenemos a los técnicamente personajes que tienen más importancia en las lutas de espada y escudo. Es broma, Escarlate y Púlpula, con decir que tenemos a estas personas, estoy hablando en serio porque estamos diciendo que lo que viene siendo Don Penny, Annie o Botan directamente, Cosa, es protagonista en la ruta del Pink Star y lo que viene siendo la Cosa Lo que viene siendo el caso de nuestra querida mención, obviamente es la protagonista en la zona del campeón. O sea que... Con esto significa que el próximo que posiblemente venga, 100% segundo, ya estoy viendo venir que va a ser Damián. Porque... Que conveniente, o sea pasamos literalmente a tener personajes, los personajes que son por así decirlo No participen en la ruta que creo que los protagonistas principales... Porque obviamente se centraran más en los personajes... No, porque si no... Tendríamos que poner a los personajes principales... Obviamente tendríamos que poner a cada uno... En el camino... Quienes que no hay... El camino no hay... Quienes que cerrar... Llejo... Deja decir... Deja decir... En el camino... Deja... Deja decir... Deja decir... Bueno... Deja decir... Pasar... No lo intento, has caído Ahora a ver si me quedo haciendo la historia Recuerden que no he visto que no he visto nada de esto Porque literalmente Pero la dificultad más baja Ya a partir de la dificultad es más alta así que prestar algo de tensión A ver como va la cosa ¡Sapte! Habrán tanto, es algo a traer Da el primer paso es lo más difícil, esto es pan comido De modo que por ahí hay que empezar aunque cueste Ahora, ahora ve el segundo paso ¿Eh? Vamos, me voy y saca el tema de conversación con esos dos entrenadores ¡Anda! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Suscríbete! ¡Que dice! Eso... Eso es demasiado No te preocupes Los conozco Claro que los conozco Los... De... y el canal directamente como la vas a conocer a la linda May May y al todo eso y al chico y a su contraparte masculina y a las alternativas como May directamente en este caso estamos cerca a ver como lo haces que día mas bueno hace no? supongo que si conoces a esta chica mi Kame que va? oye bájate es tu misma tal como estas hablando ahora mismo es el que esta probando no lo se deje de gritar te vas a oir me parece oir la voz de 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 ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡Es hora de darme! ¡No me dejaste! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos los enfrentes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ personalidades!! ¡Sel duro que estábamos! ¡No te dejaste! ¡Sel duro aquí! ¡Un touch de artistas! Sienten las estrellitas... Adiós! ¡Vamos! Adiós! pero se dice que literalmente no está sabiendo más o menos con Jerry en los dos combates en cuanto se puede medirme nada aunque tengo ya que ir estudiéndole el cat alguna el personaje lo siento a ver como van las cosas con Jerry y un peli y cosas nuestra querida Bianca estoy cansada y demasiado activa lo has hecho genial y sigues así para cambiar seguro pero por qué me estáis ayudando tanto bueno no sé si todos ustedes se hacen cambios por eso es lo que hemos hecho y eso es increíble poder decir algo así tan tranquilamente ayudar a alguien que todas se conoce es el tan servido para mí por eso estás intentando cambiar o no? por esfuerzo todo el mundo puede cambiar aunque sea un poquito de hecho tú eres el claro ejemplo de eso eso Bianca porque la verdad es que tu cara se hace blanco y negro 1 literalmente no es tirada, torpe y literalmente no tenía una meta clara después de los sucesos que ocurrieron la misma se hizo más organizada yo también sabía tener ese problema yo también sabía tener ese problema exactamente eras muy poco organizada siempre sabías estar a la carrerilla y literalmente eras un marejo de nervios la transición de blanco y negro 1 a blanco y negro 2 fue un cambio increíble o sea literalmente pasaste de ser una persona desorganizada y muy torpe a empezar a llevar gafas y encima de empezar a llevar gafas te volviste asistente oficial de la profesora que estaba a cargo de la saga de blanco y negro 1 directamente eso ya es de por si un logro porque estamos diciendo que una persona que era torpe desorganizada se convirtió en asistente de un profesor Pokémon de un juego a otro en serio? primera noticia que tengo de esto antes de que tuviese a mi primer Pokémon mis padres estaban siempre detrás de mi así que no sabía que quería hacer con mi vida pero quería cambiar para poder descubrirlo por eso empecé mi viaje entre otras cosas aunque no conseguí hacerme más fuerte y combatiendo mis Pokémon no se daban por vencido que ese señor pudo seguir adelante y eso hizo que quisiera saber más y más sobre los Pokémon que tanto adoran y fue fue lo que me empujó a trabajar como ayudante de la profesora sobre adorar directamente por eso dije eso es el cambio que yo te dije antes o sea pasaste de ser una personalidad una rival desorganizada y sin metas a de un juego a otro literalmente tener un cambio de 180 grados lo mismo pasa para el otro rival de blanco y negro negro 2 y sí me refiero al primer líder de gimnasio de blanco y negro no sé qué lo que me depara el futuro ok los rivales de Pokémon literalmente son un tema que no mucha gente sabe tratar bien por ejemplo el personaje de Sheren es un ejemplo de esos personajes que no sé que se tiene que entender más o menos su background por ejemplo Sheren pasó era un entrenador y tu rival en blanco y negro 1 y después cuando después de todo el suceso en blanco y negro 1 al final la de Sheren decide lo que su camino no era hacer cosas no era hacer un entrenador Pokémon sino un líder de gimnasio y profesor siguiendo esa filosofía cualquiera puede convertirse en una personalidad de dignidad de admiración con que el primer paso es lo mismo que pasó con el Team Star luego volvimos a la clase y seguimos dando pasos hacia adelante la niña de antes la niña de antes no es esa la niña de hace un rato está llorando que te ha pasado unas señoras malas del Team B me dijeron que le diera a mi io que? me dijeron que se lo dió Team B que hago? me he quedado salado de vida Ven, cuida, pero pequeños, voy a traer el subocobón de vuelta, Penny no va a soltar eso, voy contigo, eh, pero, ah, no te preocupes, nunca vas a quedarse ahora, no piensas a seguir, que no puedes presentir queriendo el chico de suelo así como así, exacto, bien dicho, venga, eh, Penny, vamos a recuperar su compi, dale. Cuento con vosotros, muchas gracias, y por aquí, ven, ven conmigo, vale, choco, vale, de acuerdo, vamos, allá Penny, pero si vamos a realizar un asalto primero necesitamos un plan para poder ir con cuidado, no hace falta, pienso ir cara a cara, hey, pero que haces, eh, que paro, un chereca de asalto o algo así, ja, 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 El chiste del chico de asalto, alto ahí, así que vosotros seréis los miembros del team, ve, que ha robado ahí, no entiendo así de volverlas un poco, no, no entiendo mucho, pero en base a que no, Es para ver que llevas el partido en el ejemplar, si la entiendo, no nos queda otra que llevarla en la cama, Bueno, les voy informando que me estoy poniendo muy mala leche, ya sabes, es ver, ver estrellas con este movimiento. Ya, 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 que curioso, detalle, literalmente. A ver, esto ya casi es como el final, porque siempre que lleguen a la cuenta, siempre, porque vamos a terminar en un combo allá. ¡No! ¡My turn! Ha ha! ¡Viva, it's me! ¡Go! ¡Go! ¡No es tu chance! ¡No es tu chance! ¡Se nos espera! ¡No, no es tu chance! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ehm jajaja la gente vale que hay que decirles que no apunto a ti la cosa pero que interesante yo me apunto me estoy seguro mira que quieras aceptar eso yo te lo puse desde ahora no vas a terminar hoy no vas a terminar hoy tanto contigo oh oh Penny ay vale vale a la boca del lobo a alguien jajaja ay dios mio si la acaba de arrastrar la boca del lobo oh no tu tambien pero se acaba de arrastrar porque se aprecia literalmente porque tanto toito como enamoran literalmente no son algo que se va a hacer uff venga vale si alguien busca pega una de una de una de obligación de crucerse la y además se puede andar en consideración con plan la forma de este combate y al final así ha terminado han terminado jajaja ok me alegro originalmente por cosa por Penny ok literalmente este capítulo es mas un capitulo de autodescubrimiento es que literalmente la propia Penny estaba insegura literalmente porque había una conversión de Ibis y no pudo participar porque no podía dar el primer paso pero tanto yo como bien que se ofrecieron a ayudarle y de forma directa ella termina creciendo un poquito porque sin irle a hacer equipo con ella porque literalmente te quería literalmente establecer mas lazos con ella en fin ha sido un momento muy interesante y me alegro originalmente por Penny como dije antes es curioso literalmente como Pokémon Master intenta conectar todo el universo de Pokémon que habita digamos que el único juego que habita que no ha sido por así decirlo integrado en Pokémon en Pokémon Master ha sido el de Pokémon Collegiate y el XD directamente o sea el único universo que no ha sido conectado pero bueno eso ya es un tema abarco además también hay otro personaje que todavía no no entran que son los de cosas los con Pikachu y el Escobili que por cierto antes de eso quiero aclarar que sí he visto a Natamaki y ya filtraron que por así decirlo la protagonista del Escobili femenina ya ha sido filtrado para cosas Pokémon Master así que sin más espero que les haya gustado se begins según la 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 Gracias por ver el video.